Y lo prometido es deuda, porque tenemos maquillaje express para todas nuestras televidentes junto a Gaby Torres. ¿Cómo está mi Gaby? Sí, buenos, buenos días, bueno, un gusto siempre compartir con ustedes. Vamos a hablar el día de hoy cómo realizar, hacer la demostración de un maquillaje express. Parece maquillaje así súper sencillo, rápido. Que a veces andamos corriendo en el día a día, no sabemos cómo resolver mi Gaby. Exacto, y con pocas herramientas. Ajá, con pocas herramientas incluso, mira. Con una sola brocha difuminadora, que es importante tener esta brocha para poder aplicar la sombra, vamos a aplicar un color, colores tierras, estos colores tierras nos caen a cualquier color de piel. Y en cualquier hora del día, ¿no? En cualquier hora del día. Perfecto, a ver. Aplicamos con un color, color marroncito, pero un poquito claro. Ya, suavecito entonces. Sí. Es lo principal, mi Gaby, que hacer en el párpado. Recordemos que tenemos que aplicar primero un corrector, un primer en todo el párpado, que eso va a hacer que nuestra sombra dure todo el tiempo. Y vamos a utilizar una sola brocha porque recordemos que es un maquillaje express. Claro, estamos apuraditas, en el corre corre. Estamos apuraditas. Vamos a resolver. Entonces, aplicamos un primer color, un color cafecito claro, entre el párpado fijo y la cuenca, dando movimientos circulares, como siempre digo, bolita, bolita y bolita. Aplicamos entre el párpado fijo y la cuenca, dejando el área de la ceja un poquito vacía. Así ven esta parte de la ceja. Perfecto, eso sí, sí, maquillaje. No puede llegar las sombras nunca hasta arriba. Qué bonito. Tiene que quedar un espacio de movimientos circulares. Aplicamos de tres a cuatro veces, dependiendo la intensidad que tú le quieras a tu maquillaje. La profundidad. Como siempre digo, entre más capas apliques el color, más intenso se va a hacer el maquillaje. Si tú deseas, los puedes dejar ahí o aplicar de cuatro o cinco veces más en la primera capa de color. Ahora los movimientos circulares entre el párpado fijo y la cuenca, luego aplicamos un color cafecito con la misma brocha. Aplicamos de esta manera, aplicamos un color marrón. Un cafecito más oscuro. Sí, un cafecito más oscuro con la misma brocha para dar profundidad. Aplicamos solamente en la esquina, lo mismo, movimientos circulares, no para afuera, sino un poquito para adentro. Así como ven, para adentro, movimientos circulares entre en la cuenca y en la esquina. Perfecto. Damos movimientos circulares. Para que le dé ese colorcito más oscuro al final. Exactamente. Qué bonito, mi Gaby. Para que dé ese un poquito más oscuro, más intenso, más profundidad en la esquina del ojo. Ustedes las maquilladoras, mi Gaby, son expertas y obviamente ustedes pueden poner la sombra después de la base. Pero nosotros que estamos en casa siempre hacemos un desastre con el polverío ahí de la sombra y nos puede caer en la cara. ¿Lo podemos hacer antes de la base para poder limpiar? Sí, por supuesto, puedes hacerlo antes de aplicar la base o si ya tienes la base hecha, hay un tic que aplicamos un poquito de polvito y dejamos reposar. Abreme la nube. Dejamos reposar en esta área y ya está obviamente sellado el rostro, está con la base, pero aplicamos un poquito de polvito aquí y dejamos reposar que si caen las partículas de sombra. No va a pasar nada. Luego ya lo retiramos y ya se lo va a llevar. Siempre mi Gaby con las mejores recomendaciones. Ya sabes, lo voy a hacer de ambas formas. Lo mismo en la profundidad, si tú quieres dar un poco más, que se vea más oscuro en las esquinas, obviamente le aplicas más capas de color. Ahora, aquí viene la parte importante. Aplicamos la sombra satinada con los deditos. ¿Con los deditos? Con los deditos, sí, con los deditos aplicamos. Sabes que la sombra satinada se puede aplicar de muchas formas. Una de estas formas es aplicar con los deditos, da mayor intensidad y prácticamente se impregna. Mejor, se impregna, sí. Perfecto, perfecto, mi Gaby. Excelente recomendación entonces. Entonces, esta es como una sombra con alta cobertura, como previsada. ¡Mira, maravilla! Aplicamos con los deditos, con este dedito, aplicamos en todo lo que es el párpado móvil, dando topecitos, aplicando en todo lo que es párpado móvil. Solamente en esa área, un poco más de la mitad, es decir, no tapando el color en la esquina. No llegando hasta el final. No llegando hasta el final. El color que acabamos de aplicar. Exactamente. Entonces, aplicamos. Si ven como ya va a caer, miren que hay un poco de partículas debajo, miren como cayó. Entonces, ya aquí no pasa nada porque lo vamos a retirar, que ya lo van a ver. Entonces, aplicamos todo el párpado móvil, toda esta sombra satinadita. Luego de eso, ¿qué hacemos? Difuminamos esta parte entre la sombra satinada y el último color que está en la esquina no puede quedar marcado. Entonces, agarramos la brocha anterior y movemos de esta manera. Y mezclamos ahí los ojos. Y mezclamos. ¡Qué maravilla, mi Gaby! ¡Qué lindo! Movimiento zig-zag, como digo yo, movimiento zig-zag para que se pierda entre el satinado. Perfecto. Y así rapidito hacemos nuestro maquillaje express y puede ir a cualquier lugar deslumbrando, por supuesto. Por supuesto. Y tienes un masterclass que quieres hacer la invitación para todas las televidentes. Cuéntame. Sí, claro que sí. Ahora, los invito a un masterclass que va a haber el 19, 20, 21 de agosto en el Palacio de Cristal. Es un festival de belleza, el primer festival de belleza aquí en Ecuador. Vas a encontrar todo para la belleza, uñas, cabello, maquillaje. No lo puedo creer. Todo lo que a las mujeres nos encanta. ¿Así es? Nos encanta todo. Mira. Todo, todo, todo. Y vas a ver también ventas de productos, uñas, cabello, triunos. Y yo voy a estar presentándome también el día viernes a las 9 de la mañana con maquillaje quinceañera. Voy a hacer yo una demostración. Y ahí vamos a estar entonces. Así que pueden escribir por interno para poder adquirir las entradas. Cuesta tan 5 dólares nada más. 5 dólares nada más. 5 dólares nada más. Y pueden aprender, pueden comprar baratos, pueden ver diferentes tipos de maquillaje. Sí, diferentes tipos de maquillaje. Van a haber diferentes artistas, expositores de uñas, de cabello, de maquillaje. Y todo por 5 dólares. Todo por 5 dólares. O sea, ¿me puedo hacer ese regalo para mí, mujer televidente, para usted, ama de casa? Que a lo mejor regálese con 5 dolaritos y listo. Puede disfrutar un día definitivamente para usted. Exactamente. Y ya estamos entonces mirando el maquillaje. Y ya estamos ahí con el maquillaje. Ahora, en la parte inferior, si de esas podemos aplicar un lápizito café. Como este maquillaje es de día, pueden utilizar el lápiz café. Luego, con este lápiz café, recordemos que todo lápiz que va aplicado en la parte inferior, siempre va sellado con una sombra del mismo color. Por ejemplo, si de casa es verde, azul, morado, lo sellamos con una sombra del mismo color. Con una sombra a raíz de la pestaña. Eso va a hacer que tu delineador, que está en la parte inferior del lápiz, dure más tiempo. Lo tenemos que mirar. Entonces, en el lagrimal se aplique un poquito como de iluminador. Increíble. Un poquito más clarito para que ilumine esta área. Obviamente, si es que hay tiempo. Pues no, digamos que si hay tiempo, ya puedes prácticamente... ¿Y en los labios, mi Gaby? ¿Labios? Sí, en los labios apliqué un brillito o un labial palo de rosa, como ustedes ven. Ahora, un adicional ya para culminar. Ahora, este maquillaje es exprés. Pero digamos que tú no tienes tiempo y llegas a tu casa y tienes un evento en la noche y de repente como que no quieres quitarte todo el maquillaje. Entonces, coge uno de estos brillitos que son litas en crema y con los deditos lo puedes... Miren cómo lo puedes convertir para la noche. ¡Listo! Miren qué fácil, rapidito. Un solo toque y ya es un maquillaje de noche. Miren cómo brilla, miren cómo brilla. ¡Qué maravilla, mi Gaby! Miren cómo ya cambia, ya prácticamente ya se hizo un look en la noche. Y no tengo necesidad de andarme retirando todo el maquillaje. Que a veces... ¿No te ha pasado, Jacqueline, que llegas a tu casa y se va y quitarme todo este maquillaje? No, no, no. La idea es resolver, mi Gaby. Resolver. La idea es resolver. Perfecto. Le damos brillito y miren cómo queda maravilloso este maquillaje. Mi Gaby, ¿siempre es importante sellar el maquillaje? Por supuesto. Para que lo dure todo el día. Las mujeres que hacemos mil cosas y que después queremos ir en la noche a comer algo rico con la pareja o con la amiga. En este momento no tengo el sellador de maquillaje, lamentablemente, pero lo ideal es que siempre sellen el maquillaje con un sellador al final. Lo sellan, tú, 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 y eso ya se... Y puede durar ahí 24 horas. 24 horas y ya no se toca la piel, se deja y son 60 horas. Mi Gaby, ¿dónde te pueden encontrar si requieren de tu ayuda, consejos, cursos de maquillaje, maquillarse para el feriado también, que siempre queremos estar guapas? Por supuesto, doy cursos de auto maquillaje y también de la carrera de maquillaje profesional. Pueden escribir, buscarme en Instagram, como Gabela Torres, estudiar, teléfono 096-950-7278. Perfecto, mi Gaby, siempre un gusto tenerte aquí en el programa. Mastigara, nos vamos con Marcelito.